Honduras, esto también es agradable. Alguien va a decir, bueno, pero lo dice el Banco Mundial, no lo dice Fecia, no lo dice Eduardo, no lo dice Carolina, sino los que manejan las estadísticas a nivel de economía. Honduras es la segunda economía más dinámica de Centroamérica. Banco Mundial. Las perspectivas de lo multilateral mantienen a Panamá, un país cerca de cuatro millones de habitantes y con una economía centrada en los servicios, a la cabeza del crecimiento en la región en el dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Pero economistas han destacado que Honduras, nuestro país, en efecto es una buena noticia, Honduras es la segunda economía más dinámica de la región. Así lo ha destacado el Banco Mundial a través de un informe con una expansión del Producto Interno Bruto estimada en tres punto tres en dos mil diecinueve y proyectada en tres punto cinco por ciento para el dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Según las perspectivas del Banco, le sigue Guatemala con un crecimiento estimado de tres punto cuatro. Costa Rica ostenta una tasa de crecimiento de dos por ciento y la perspectiva para El Salvador ubica un alza del Producto Interno Bruto estimada en el dos punto cuatro por ciento. Correcto, Honduras según el Banco Mundial es la segunda economía de Centroamérica, según el banco la economía más dinámica, la segunda economía más dinámica de la región. Primero es Panamá. Correcto. Segundo Honduras.